1, 2, 3, TRIP Hola, en este video vamos a explicar formas de obtener los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos que se consideran significativos, llamados ángulos notables. Estos ángulos son aquellos que aparecen frecuentemente en la resolución de diferentes situaciones problema de nuestra vida ordinaria. Estos ángulos miden 30, 45 y 60 grados. De hecho, aunque en principio puedan resultarte extraños, debes recordar que desde tu formación elemental has convivido con ellos. Pues seguramente los utilizaste en tus primeras actividades de geometría al realizar tus primeros trazos con una escuadra como esta que tiene dos ángulos de 45 y también con algún cartabón como este que además del ángulo recto tiene un ángulo de 30 grados y otro de 60 grados. En un video anterior de nuestro curso dejamos en claro que los valores de las razones trigonométricas no dependen de la longitud de los lados de sus ángulos sino de la amplitud de su rotación. Por ello, para calcular los valores de las funciones trigonométricas vamos a dibujar triángulos rectángulos que tengan a estos ángulos en uno de sus ángulos internos. Por cuestiones de simplicidad iniciaremos calculando las funciones de un ángulo de 45 grados. Para ello hemos colocado primeramente aquí un cuadrado donde uno de sus vértices está colocado en posición normal, es decir coincidente con el sistema cartesiano en el primer cuadrante de este. Así que si asumimos que es un cuadrado podemos nosotros sencillamente asignar que este lado que le vamos a nominar sea X es igual a 1. Los cuatro lados obviamente al ser un cuadrado tienen que ser exactamente las mismas dimensiones y por supuesto este lado al cual vamos a definir como Y también tendrá una longitud de 1. Si ahora consideramos esta diagonal que ha bisectado este ángulo que originalmente era de 90 grados, evidentemente se nos ha formado aquí un ángulo de 45 grados y podemos asumir que la distancia que separa al origen de este punto es el radio vector. Es decir, si asumimos que este punto tiene las coronadas generalizadas X, Y podemos definir entonces la distancia que lo separa como el radio vector y este al ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo podemos calcularlo aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se trata de la hipotenusa? Entonces sabemos que la hipotenusa se puede calcular como la suma de los cuadrados de los catetos en raíz, es decir 1 al cuadrado del primer cateto más 1 al cuadrado del segundo cateto. Al simplificar tendríamos 1 al cuadrado es 1 más 1 al cuadrado es 1. Querrá decir entonces que el radio vector o la hipotenusa de este triángulo sería igual a la raíz de 2. Si ahora utilizamos las definiciones de cada una de las funciones que en vídeos anteriores especificamos podemos entonces calcular las relaciones que nos van a definir las funciones trigonométricas específicamente para el ángulo de 45. El seno es Y sobre R, es decir 1 sobre el valor de R que es justamente la raíz de 2. Así que tendríamos que el seno es 1 sobre raíz de 2. La función coseno de 45 grados que por definición es X entre R es decir 1 entre R, es decir 1 entre raíz de 2 también. 1 sobre raíz de 2. La función tangente de 45 grados es por definición Y sobre X, es decir 1 entre 1. Evidentemente eso nos da 1. Para la cotangente tangente de 45 grados esa es X entre Y, es decir 1 entre 1 tiene exactamente el mismo valor de 1. Para la secante de 45 grados que es R entre X sería raíz de 2 entre 1. Esto evidentemente nos quedaría solamente el raíz de 2. Y para la cosecante de 45 grados cuya definición es R entre Y sería raíz de 2 entre 1. Nos queda justamente raíz de 2 también. En alguna bibliografía se estila a presentar las funciones de seno y coseno sin incluir el denominador con raíz cuadrada. Para ello aplican el efecto de multiplicarlos por factores unitarios que eliminen precisamente el valor de la raíz. Raíz de 2 entre raíz de 2 es obviamente 1. Pero esto permite que al multiplicar se obtenga el siguiente resultado. Raíz de 2 por 1 en el numerador obviamente nos queda raíz de 2. Al multiplicar los denominadores raíz de 2 por raíz de 2 se cancela la raíz y se queda esta expresión como 2. Así que puede ser 1 sobre raíz de 2 o puede ser raíz de 2 sobre 2. Esto aplicado también por supuesto para la función coseno de 45 grados. Para calcular las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados podemos hacer uso de un triángulo equilátero colocado de manera tal que uno de sus vértices coincida con el origen del sistema cartesiano y el eje positivo de las X divida justamente este triángulo en dos triángulos exactamente iguales. Sabemos por lógica que lo que se formaría aquí sería justamente un ángulo de 90 grados y tendríamos entonces en la parte de arriba un triángulo rectángulo. Si nosotros sabemos que es un triángulo equilátero podemos asignarle un valor arbitrario. Por ejemplo que este lado sea justamente de dos unidades. Al ser de dos unidades cada uno de sus lados tendría exactamente las mismas longitudes. Sin embargo este lado al ser dividido justamente por la mitad entonces esta distancia sería a la que le vamos a denominar por cierto Y sería una longitud igual a 1. De manera tal que si nosotros ubicamos este punto P como el extremo de un radio vector cuya longitud tiene que ser 2 podemos asignar las coronadas X,Y de manera tal que aquí tendríamos por definir la abscisa X justamente para esa posición. Pero al tratarse de un cateto sabemos que por el teorema de Pitágoras nos es posible calcularlo puesto que conocemos la hipotenusa y el otro cateto. Como se trata de un cateto el teorema de Pitágoras nos indica que podemos calcularlo sacando raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido. Por lo tanto para nuestro caso este valor de X será igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa es decir 2 al cuadrado menos el cuadrado del cateto conocido es decir 1. Por lo tanto y en conclusión luego de hacer operaciones tendríamos 2 al cuadrado eso es 4 menos 1 es 1. Entonces tendríamos que X será igual a la raíz cuadrada de 3. Podemos asignar aquí justamente ese valor como raíz cuadrada de 3. Ahora otra situación importante tomar en cuenta es que se trata de un triángulo equilátero y sus tres ángulos tienen que ser de 60 grados. Por lo tanto en esta posición se nos ha formado justamente el ángulo de 30 grados. Así que con esta figura podemos ahora sin ningún problema calcular y utilizar las definiciones de las funciones y podemos específicamente sacar los valores que les corresponden para cada uno de ellos. El seno de 30 tomando en cuenta que el seno es Y sobre R tendríamos Y sobre R es decir sería igual justamente a un medio. Para el coseno de 30 tendríamos que es X entre R es decir raíz de 3 sobre 2. Para la tangente que es Y sobre X sería 1 sobre raíz de 3. Para la tangente que es X entre Y ahora sería raíz de 3 entre 1. Nos queda solamente raíz de 3. Para la función secante que es R entre X sería 2 entre raíz de 3. Y finalmente para la función secante que es R entre Y sería 2 entre 1. Por supuesto que eso nos da justamente 2. En el caso específico de la tangente y la secante que tienen un denominador que involucra a una raíz cuadrada se puede racionalizar de manera similar a como se hizo o como explicamos en el caso de las funciones de 45 grados utilizando factores unitarios en este caso raíz de 3 o raíz de 3. De manera tal que al multiplicar raíz de 3 por 1 nos queda en el numerador justamente raíz de 3 y al multiplicar raíz de 3 por raíz de 3 esto nos daría solamente 3. Puede ser este valor 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3 específicamente para la tangente de 30 grados aplicando el mismo criterio para la función secante de 30 grados utilizando ese mismo factor unitario de raíz de 3 sobre raíz de 3 tendríamos 2 por raíz de 3. Nos va a quedar entonces en el numerador justamente 2 veces la raíz de 3 y en el denominador también se cancelaría la raíz de 3, nos quedará solamente 3 y podemos utilizar 2 sobre raíz de 3 o 2 veces raíz de 3 sobre 3 cualesquiera de los dos valores son absolutamente posibles. Para calcular ahora finalmente las funciones trigonométricas de un ángulo de 60 grados podemos de nueva cuenta recurrir a un triángulo equilátero colocado ahora de manera que uno de sus vértices coincida con el origen del sistema cartesiano pero que su base sea perfectamente coincidente con el semieje positivo de las abscisas X entonces como sabemos que sus tres ángulos son de 60 grados podemos nosotros generar un triángulo rectángulo si dividimos exactamente por mitad partiendo una altura que vaya justamente del vértice X en esta posición hasta coincidir con el semieje positivo de las X podemos ahora arbitrariamente decidir como se trata de un triángulo equilátero por ejemplo que cada uno de sus tres lados iguales sean iguales a dos unidades de manera tal que en el caso de la base que también fue dividida por mitad tendríamos justamente un lado igual a uno si asumimos este lado como la base X y a esta como la hipotenusa R de un radio vector para ubicar justamente el extremo final de la altura al cual le podemos dar coordenadas generalizadas X,Y vemos que tenemos la hipotenusa y un cateto nos haría falta el cateto al cual podemos llamarle Y y aplicando de nueva cuenta el terema de Pitágoras tendríamos lo siguiente para calcular entonces el valor de Y sencillamente hay que sacar raíz cuadrada a la suma del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido es decir 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado 2 al cuadrado es 3 4 menos 1 al cuadrado es 1 así que 4 menos 1 nos va a quedar entonces como conclusión que el valor de Y sería justamente raíz de 3 o sea Y lo vamos a dejar aquí justamente como igual a raíz de 3 y si tomamos en cuenta las definiciones de las funciones trigonométricas podemos ahora sí sin ningún problema calcular las funciones de este ángulo que sabemos que es de 60 grados así que si sabemos que el seno es Y sobre R sería raíz de 3 sobre 2 así que tendríamos que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 el coseno que es X entre R sería 1 sobre 2 es decir es igual a 1 medio la tangente de 60 que es Y sobre X es decir raíz de 3 sobre 1 nos va a quedar justamente raíz de 3 en el caso de la cotangente que es X entre Y sería 1 sobre raíz de 3 1 sobre raíz de 3 en el caso de la secante que es R entre X es decir 2 entre 1 nos va a quedar entonces justamente 2 y finalmente en el caso de la cosecante que es R entre Y es decir 2 entre raíz de 3 sería entonces 2 sobre raíz de 3 por supuesto que los criterios mencionados anteriormente para quitar la racionalización en este caso de la cotangente y de la cosecante porque tienen raíz de 3 en el denominador serían exactamente iguales así que si les aplicamos aquí los factores unitarios de raíz de 3 sobre raíz de 3 a ambas raíz de 3 sobre raíz de 3 al multiplicar tendríamos raíz de 3 por 1 nos quedaría entonces raíz de 3 en el numerador y el denominador sería raíz de 3 por raíz de 3 se cancela la raíz nos quedaría solamente el 3 y en el caso de 2 por raíz de 3 en el cosecante sería 2 veces raíz de 3 y en el denominador raíz de 3 por raíz de 3 se cancela así que nos quedaría justamente 2 raíz de 3 sobre 3 las dos alternativas 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3 en el caso de la cotangente y 2 sobre raíz de 3 o 2 veces raíz de 3 sobre 3 en el caso de la cosecante ambas para 60 grados son absolutamente correctas y posibles tener presente el valor de estas relaciones resulta de gran ayuda en otros estudios de las matemáticas como la geometría analítica y el cálculo diferencial integral si bien no es necesario memorizarlos seguramente te resultará de gran utilidad recordar al menos las dimensiones de estos triángulos rectángulos que te lleven a las funciones trigonométricas de estos ángulos significativos en nuestro siguiente vídeo combinaremos algunos conocimientos que hemos descrito en este y otros vídeos anteriores en la resolución de algunos ejercicios con operaciones que involucren ángulos significativos mientras tanto con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros vídeos te invito a que te suscribas a nuestro canal nos dejales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones ¡Gracias! ¡Gracias!